que el skyline de panamá se ve mejor que el de dubai y no es hollywood gente no es california gente es panamá hola mis amores yo soy Katherine Boyce bienvenidas a un video black de noche seguramente se preguntaran Katherine por qué estás grabando de noche y eso es porque por primera vez quiero mostrarles aquí en el canal cómo se ve la ciudad de panamá así con la luna y no con el sol esto va a ser un video black sumamente interesante miren lo bella lo maravillosa lo esplendorosa que es mi ciudad así que por favor no se lo pierdan miren esa hermosa bandera adivinada y aquí en la cinta costera se puede apreciar una impresionante vista de la ciudad de panamá y algo súper maravilloso es que desde aquí mismo aquí en el mar se puede apreciar como los barcos se van alineando para entrar al canal de panamá y pues obviamente esta es solamente una de las fases de la cinta costera hay tres fases que se construyeron pues en momentos distintos aquí pues hay áreas verdes espacios recreativos y todo es completamente público para que lo puedas disfrutar con toda tu familia esto es panamá gente la tierra de las palmeras chequen cuántas hay hay muchísimas en todo el camino y no es hollywood gente no es california gente es panamá lo importante es que ustedes vean y pues que puedan escuchar y conocer cómo se ve de verdad mi ciudad en la noche miren esa belleza que está aquí atrás todos estos rascacielos hermosos y maravillosos por ahí una vez me dijeron Katherine será que el skyline de panamá se ve mejor que el de dubai bueno la verdad fue una pregunta que me hicieron no tengo ni idea pero les devuelvo la pregunta ustedes así que por favor comenten aquí abajo en la cajilla de los comentarios si ese skyline se parece se ve mejor o se ve peor no sé que el de dubai así hermoso se ve panamá de noche y ustedes saben que en panamá todo absolutamente todo está muy cerca de la playa del mar y todo eso y por eso tenemos el mar aquí demasiado cerquita esta es la bahía de panamá y estamos justo gente frente frente a lo que es el mercado de mariscos donde venden todo tipo de mariscos y precisamente por eso es que ven algunas embarcaciones pescan en este lugar y ahí en el mercado lo venden gente todo está cerca y por eso en panamá nos encantan los mariscos dios me los bendiga y bendiga panamá es que es lo que más le ha gustado estar en panamá todo 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 es una especialidad maravillosa de maravilla gracias al señor a mí las chicas panameñas son muy guapas pura vida pura vida mis amores y algo súper cool de hacer un trip por acá por la cinta costera de panamá es que en todos lados vamos a encontrar este tipo de vehículos miren estas súper bicicletas ustedes pueden rentar simplemente para poder pasear por todo lo que es la cinta y pasarla súper bien con toda su familia vamos acercando a lo que es el mercado de mariscos de panamá yo recuerdo tengo recuerdos míos cuando tenía no sé tal vez cinco años viniendo con mi abuelita a comprar pescado en el mercado de marisco era bien interesante la travesía aquí en la noche igual hay movimiento que en el día hay mucha gente que ha pedido obviamente ordenado su pescado su comidita y todo eso es súper interesante verlo por aquí a toda hora gente hay movimiento ya son aproximadamente las 8 de la noche y les voy a mostrar un poco de cómo se ven estos restaurantes que estaban acá en el mercado de marisco y bienvenida al mercado de marisco las mejores comidas de delicias donde comen las dos y paga una sola ¿cuánta gente te llega más o menos al día? no mira ya ando así de no puedo ya ni caminar ¿en serio? todo lo que hemos vendido ¿cuál es el plato más vendido? recomiendanlo pescado, corvina, parvo mi amor y eso fue un pedacito de lo que es el mercado del marisco hay muchísimos restaurantes y no solamente esto es un restaurante que les mostré esto es lo que está como que en la parte de afuera sin embargo hay un edificio que se llama el mercado del marisco que está del lado de allá en verdad no voy a ir para allá porque qué para eso caminar hasta ahí no mentira está del otro lado en donde no sé es un espacio de aire acondicionado y todo esto o sea no es como que están al aire libre pero también pueden pasar por allá y comer algo pues de marisco fresco de la bahía de Panamá gente y ahora nos vamos adentrando muchísimo más esta es la primera fase de la cinta costera hay bastante gente a esta hora de verdad estoy diciendo wow wow no wow en verdad el panameño es de que en cualquier momento que se pueda pues vienen y hoy es un día feriado o sea que es un día libre la gente del día de hoy no trabajó entonces aprovechan para salir pasear con su familia conocer caminar un poco hacer ejercicio lo que sea pero ya les voy a mostrar un poquito de todo eso aquí en Panamá gente ustedes no pueden pasar aquí a la cinta costera no se pueden dar un paseo aquí en Panamá sin probar el famosísimo raspado raspado es un tipo de bebida hecha con hielo y agua saborizada que ustedes van a encontrar en cada esquina aquí en Panamá recuerden que es un país cálido casi siempre hace calor y todo eso entonces es súper cool tener disponible siempre cerca a un raspadero para pedir uno este es el tradicional raspado panameño yo estoy en otros países también se come raspado yo lo vi muchísimo en México acá le llamamos raspado y miren esto gente de verdad el coco se ve súper purito es más yo lo voy primero voy a tomarme el juguito para ver qué tal está delicioso en serio que sí y un poquito de hielito que obviamente no puede faltar porque arriba a este hielito le ponen una leche que se llama leche condensada que hace que todo esto sea muchísimo más dulce y más rico todavía tenga armonía los sabores Panamá y como lo dije a la compañera pronto vamos a estar por Netflix también ya por Netflix también eso gente mi gente entonces Panamá nuestro amigo de raspado no nos quiso recibir el dinero no nos los cobró pero en verdad esos raspados no porque no nos los cobró es porque en verdad están deliciosos si claro saludos al blog saludos al blog como te llamas amiga y que haces por aquí por la cinta costera normalmente que te gusta venir a hacer me gusta patinar comer principalmente y te vas a caer ahorita no como les decía gente la gente viene aquí a la cinta costera a recrearse un poco cada vez que pueden y por eso ven aquí un parquecito de niños súper cool para atraer a los más pequeñitos de la familia a divertirse también y como pueden ver personalitas desde donde nos pongamos tenemos un skyline increíble de la ciudad de Panamá lo más hermoso de todo esto son las luces obviamente que adornan cada uno de los edificios los parques las aceras por donde pasa la gente porque hace que Panamá se vea totalmente diferente de lo que es en el día mis amores ya que estamos en este punto del vídeo por favor no olviden seguirme en mi cuenta de Instagram súper importante estoy haciendo algunos concursos muy interesantes y sobre todo pues estoy publicando contenido todos los días en Instagram así que síganme en serio que sí y si van a mi cuenta de Instagram y son nuevos siguiéndome comentenme en una de mis fotos hola Katherine te sigo desde tu vídeo de cómo se ve Panamá de noche así que ya saben gente síganme ya aquí se las dejo y esto que vemos hoy en día conocido como la cinta costera no siempre fue así anteriormente se conocía esto como avenida Balboa sin embargo uno de los gobiernos pues que estuvo en Panamá decidió simplemente ampliar este tramo y se convirtió en esto en la cinta costera un espacio totalmente peatonal también cuenta con estacionamientos y todo eso y lo bonito es que está frente al mar pero también está frente a muchísimos edificios con muchísimos apartamentos donde viven muchísimas familias panameñas y también extranjeras gente y si hablamos de la ciudad de Panamá por supuesto que tenemos que hablar de sus inicios el 15 de agosto de 1519 Pedrarias Dávila fundó la primera ciudad de Panamá que era lo conocido como Panamá la Vieja o Panamá Vieja que todavía existe ustedes quieren que les muestre un poquito de esa ciudad de esa parte de Panamá que aún existe las ruinas los edificios y todo eso por favor comenten aquí abajo en la cajilla de los comentarios era una ciudad rica y fortalecida sin embargo más adelante llegó el pirata morgan con todos sus amiguitos con sus secuaces y la destruyeron totalmente para robarse todas las riquezas de este país y a través del tiempo pues los habitantes de este lugar se fueron moviendo, 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 moviendo un poco llegaron también obviamente al famoso casco viejo o casco antiguo de Panamá que es súper hermoso porque hace contraste entre todos los edificios, el skyline y la parte antigua si se puede decir de alguna manera de Panamá que ahora en un momento los voy a llevar allá para que la conozcan y pues mi querida Panamá se ha convertido en nada más y nada menos que un centro internacional por excelencia obviamente para hablar de Panamá ustedes dirán no Caterin tú hablas así porque tú eres panameña te encanta tu país, amas tu país y por eso dices cosas tan bonitas pero yo por acá les traigo a Gise, que es casi panameña verdad? si, si, ella me pone la nacionalidad, tu eres algo increíble Caterin yo le pongo la nacionalidad que quiero si, no, un día es mexicano porque si lo acepto otro día es venezolana y otra panameña, entonces bueno Gise, Gise vive aquí desde que tiene más o menos que nueve años tal vez ajá, como 10, 11 toda su vida ha vivido prácticamente en Panamá y bueno, pero nació en Venezuela entonces, quien mejor que Gise para que nos comente que piensas tú de Panamá? Panamá es una ciudad muy hermosa que a través del tiempo ha crecido... un país que dije? ciudad oh, disculpenme, disculpen es un país pero el vídeo se trata de la ciudad de Panamá si, si, entonces pues me estaba enfocando mucho en la ciudad pero disculpen pues es un país que ha crecido a lo largo de los últimos años ha sido un país que se ha desarrollado en estructuras, políticamente, socialmente, culturalmente creo que es un país que tiene mucho que ofrecer al mundo bueno, Panamá es chiquito pero tiene un corazón muy grande que dar al mundo entonces es un país que vale la pena conocer y bueno, venga, venga venga, Panamá gente, ya Gise lo dijo, Panamá es chiquito pero hay gente con corazón enorme y grande y otra cosa es sumamente importante eso que menciona Gise nosotras solemos viajar muchísimo por nuestro trabajo y la gente siempre nos pregunta, pero Panamá, donde es Panamá? no se, donde es Panamá? y a veces me da como un dolorcito aquí en el alma, en el corazón y no se, yo les digo, oye, ¿sabes donde es el canal de Panamá? ah, el canal, o si no conocen el canal les pregunto si saben quién es Roberto Durán, una de nuestras estrellas panameñas una de las grandes estrellas del deporte panameño en el boxeo y ya la gente como que va identificando Panamá y si no se identifican con el canal, ni con Roberto Durán yo les digo, ¿sabes quién es Rubén Blades, el cantante? ah, Rubén Blades, y si no pues, ¿sabes quién es Catherine Boyce? no, mentira la economía en este país ha crecido muchísimo obviamente en la ciudad de Panamá no es solamente ese pedacito que les acabo de mostrar hemos dado un recorrido, un paseo por lo que es el área de la cinta costera el área del casco viejo y todo esto, pero hay muchísimo más que mostrarles yo quiero que ustedes comenten aquí abajo en la cajilla de los comentarios si ustedes quieren que les haga un video hola, no sé quién es pero bueno, ahí va si ustedes quieren que les haga un video acerca del área bancaria en Panamá que es la calle 50, es el centro bancario internacional de Panamá muy interesante, entonces comenten aquí abajo en la cajilla mucha gente me pregunta, Catherine, ¿qué tal el costo de vida en Panamá? la verdad, mucha gente dice, no, el costo de vida está bastante alto en Panamá el costo de vida está bajo en Panamá obviamente eso siempre va a depender de con qué país lo estén comparando en el momento por ejemplo, una renta en uno de los apartamentos, estos edificios que les mostré hace poco puede estar entre 700, 800 dólares a 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 dólares entonces todo va a depender del lugar, del apartamento, del edificio y ustedes dirán, comenten aquí abajo en la cajilla de los comentarios si les parece que el costo de la vida en Panamá está alto o está muy bajo, comenten ya y ya estamos gente hermosa del otro lado vamos a poder notar aquí la diferencia de la infraestructura de cada uno de los edificios en comparación a la infraestructura que acabaron de ver del lado de la cinta costera de la ciudad de Panamá y detrás mío gente tenemos el casco antiguo, este es un lugar o un espacio también sumamente importante para todos los panameños, hay casas muy antiguas de la época republicana de Panamá y es bien interesante conocer un poco de la historia, tan importante que allí se encuentra la presidencia de Panamá y no es solamente una zona de residencia, sino que también es una zona bastante turística cada vez que una persona llega a Panamá dicen que no se pueden ir a este país sin conocer el casco viejo, sin conocer el casco antiguo entonces hay bastantes lugares donde se pueden encontrar muchísimas artesanías, cositas para comprar también hay muchísimos cafés, es como un lugar bastante bohemio a la gente como yo les gusta pues estar siempre en el casco antiguo y lo cool es que también tiene como que muchísimos restaurantes, también hay discotecas y bares lo cool de los restaurantes es que si eliges uno que tenga un rooftop puedes ver toda la ciudad de una manera impresionante desde allá arriba, desde lo alto y como pueden ver pues el casco antiguo está lleno de muchísimos edificios coloniales edificios que pues se sentaron en este lugar, más o menos en la época republicana de Panamá edificios con muchísima historia, pero yo creo que ya este vlog se hizo un poquito largo entonces quiero que por favor comenten aquí abajo en la cajilla de los comentarios los voy a llevar a una terraza super cool aquí en el casco viejo para que puedan tener la vista no solamente del casco, sino también de todo el skyline de la ciudad de Panamá desde lo más alto así que por favor comenten aquí abajo en la cajilla de los comentarios si les encantaría ver ese video yo soy Katherine Boyce, espero que hayan disfrutado muchísimo, muchísimo este video la verdad que a mí me encantó hacerlo para todos ustedes aquí en la ciudad de Panamá obviamente hay muchísimo que enseñar, hay muchísimo que mostrar pero lo que voy a hacer es que voy a dividir este episodio en varias secciones para que ustedes puedan disfrutar por completo de la ciudad de Panamá comenten aquí abajo en la cajilla de información si quieren que ya les suba el video de cómo es la ciudad de Panamá de día que es otro espectáculo que definitivamente vale la pena conocer, vale la pena verlo por favor comparte este video si eres panameño, compártelo con algún panameño que vea que aquí se realza el sabor panameño y si eres extranjero compártelo con un amigo para que venga a visitar este hermoso país y aquí estamos los panameños en este pequeño pedazo de tierra esperándolos a todos con los brazos abiertos y los que son nuevos a este canal pues recuerden que yo viajo muchísimo alrededor del mundo sin embargo regresé a mi país hace un par de días y les prometí que les iba a mostrar un poquito de él quiero saber si están disfrutando estos videos el video anterior fue un video sobre el canal de Panamá para que ustedes supieran realmente cómo funciona se los voy a compartir aquí abajo en la cajilla de información para que por favor también pasen a verlo y lo compartan con sus amigos yo vine a este trip con Giza Carolina que también hizo un video para su canal y se los voy a dejar también aquí abajo en la cajilla de información para que por favor termine de ver este video se pasan por el canal de Giza y le comentan allí vengo del canal de Katherine los amo demasiado en serio que sí voy a seguir viajando por el mundo sin embargo es momento de mostrarles un poco de mi hermoso Panamá cuídense muchísimo por favor compartan este video y recuerden que hay tres videos a la semana en este canal suscríbanse si aún no lo han hecho dale click a la campanita porque es la única manera en que youtube les va a avisar si subí un nuevo video los amo demasiado un beso a todos y hasta pronto y hasta pronto